Los bomberos de Sevilla han localizado sumergido en el río el cuerpo sin vida del joven de entre 20 y 30 años que desapareció en la noche del domingo en la dársena del Guadalquivir. Este lunes se reanudaban los trabajos de rastreo subacuático en la dársena del río para tratar de localizar a esta persona, en concreto en la zona del paseo Juan Carlos I de la capital, en la orilla más próxima a la ciudad. El dispositivo que efectuaron buceadores de bomberos estuvo activo durante más de tres horas, unos trabajos que han estado en coordinación entre bomberos, policía y emergencias.